y no llega a captar cuando la autoridad lo quiere sorprender. Yo quisiera ver las imágenes donde están sacando esas armas y esas municiones, y no que ponga en duda que no existan, pero tampoco para dar una respuesta mediática a la presión social, tampoco sería ético, y más viniendo a las Fuerzas Armadas, que tiene una alta credibilidad, que nos quieran montar evidencias pruebas contaminadas, o pruebas de dubosa, o prácticamente puestas. Yo creo que solo es de ponerle atención al video del coronel Muñoz, creo que es el jefe de la policía militar del orden público, cuando ora, cuando está orando, ese video se ha vuelto viral, y le dice Dios no permita que caigamos en la corrupción que hay en las cárceles, Dios no permita que caigamos en agarrar ese dinero maldito. Miren, esa oración es de analizarla, en esa oración ese coronel nos está revelando todo lo que se mueve en las cárceles. Así se los digo de sencillo, en esa oración ese ejemilitar nos está diciendo todo lo que se mueve, y tristemente hay que decirlo, si en esa cárcel de la Tolva es cierto que va a aparecer ese gran marquesote de dólares, imagínense, que no se puede mover al interior de esa cárcel, cómo es posible que el Cholo Houston tiene que estar en Támara, en Máxima, Támara se llama ahí, que es la parte de máxima seguridad, y aparece por arte de magia en la Tolva. El mismo ministro de defensa se pregunta que qué está haciendo ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!